La señorita mentirosa Son mentirosas, toita, 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 toita Mentirosa, Coco, tú sabes que no De una vez, que son todas mentirosas Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez La vacina Que se me conquer Que se me conquer El rey de los que El rey de los que Huepo, huepo Huepo, huepo, huepo Huepo, huepo, huepo Huepo, huepo Huepo, huepo Huepo, huepo, huepo ¿Y cómo es que se llama? Capellón 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 ¿Cómo? Capellón ¿Y cómo es que se llama? Capellón ¿Y cómo es que se llama? Capellón ¿Y cómo es que se llama? Capellón Como? Capellán, como que se llama? Capellán, 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 capellán Y como que se llama? Capellán, como que se llama? Capellán, como? Capellán No se oye Capellán, 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 como que se llama? Capellán, como? Capellán ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uh!